¿Qué tal Ramón? Bienvenido a la entrevista. Es un placer poder recibirte. José Ponce y José Luis Canella para la colina de Nervión. ¿Qué tal? ¿Sensaciones personales y del equipo en este inicio de temporada? Bueno, pues buenas a los primeros y muchas gracias. Y bueno, de momento sensaciones muy buenas. El equipo está adaptándose muy bien a la categoría y dejando, como te digo, muy buenos partidos, muy buenas sensaciones, nunca le pierde la cara a un partido y el equipo tiene muchas ganas de seguir en esta línea. Vamos encajando mucho, estamos trabajando mucho para volver a esa solidez defensiva que nos ha sucedido el año pasado. Y bueno, como te digo, arriba tenemos gente muy buena, que es muy determinante y yo creo que en cuanto corrijamos los pequeños errores que se nos están penalizando en defensa seremos un equipo mucho más solidio, igual que demostramos el año pasado. Sí, yo creo que es un salto bastante importante. El club es muy profesionalizado, clubes que bajan de segunda y que se están jugando del todo. Y al final se nota mucho en la calidad de los jugadores, en los estadios, en la exigencia que tienen todos los equipos. Pues el grupo prácticamente es el mismo, ¿no? He aceptado una salida y el cuerpo de Nico también hace que seamos una piña. Y el grupo está más unido que nunca y con muchas ganas de hacer, ¿por qué no, algo grande? Bueno, pues la verdad que se me pasó volando, ¿no? Porque está viviendo un sueño, está disfrutando cada día. Y la verdad que le estoy muy agradecido tanto al club como al cuerpo técnico porque me ha hecho pasar una pretemporada muy bonita. Con la última guinda, ¿no? De jugar en Anfield, que para todos es un sueño compartir victorio con los jugadores del Sevilla y, bueno, trabajando para que, a ver si se puede dar más oportunidades. Incluso un gol, ¿no? Sí, bueno, el gol fue, bueno, perdimos. Yo soy, la verdad que fue una sensación agridulce. Yo estaba más cabreado incluso de perder que de la ilusión de meter el gol, ¿no? No, prácticamente tenemos tiempo a celebrarlo, pero bueno, son recuerdos que son inolvidables. Pues ya cuando llegamos con el autobús, él estaba lleno porque era el partido inaugural de ellos en su campo y, bueno, cuando sale al campo, la verdad que más que nervios, me paré a mirar lo que estaba consiguiendo en ese momento, en el lugar donde estaba y la verdad que estaba como un crío pequeño, estaba disfrutando cada momento. ¿Te ves allí de nuevo en un partido oficial? Hombre, para eso trabajamos día a día, ¿no? Sí, yo siempre lo digo, ¿no? Este club me ha hecho estar donde quiero estar. Eso con futbolista es algo muy, con futbolista y para la persona también algo muy bonito, ¿no? Estar trabajando en el sitio en el que quieres, con las personas que te rodean, con la ciudad, con la afición y obviamente que me encantaría hacer un futuro aquí y trabajar día a día para conseguirlo. Pues la verdad que es súper humilde, es un entrenador que desde el primer momento a los canteranos me acogió como uno Mateo a la plantilla, que creo que es algo que hoy en día es un poco difícil, ¿no? Porque al final en el primer equipo suelen tener sus jugadores, ¿no? Suelen tener sus piezas claves, ¿no? Y a nosotros desde el primer momento no tiene la oportunidad, no hizo sumar muchos minutos. Y ya te digo, si me lo puso por aquí, pues súper amable, nos pregunta, nos sigue mucho y creo que eso es muy importante para los canteranos. Sí, sí, ya bueno, ya ha debutado Mateo, en pretemporada nos hizo jugar partidos muy importantes y estoy seguro que cuando él decida, pues contará con nosotros y obviamente que nos está sirviendo o ha venido a algunos partidos a vernos y también nos sigue por el Federación TV, que muchas veces cuando nos cruzamos, pues no habla del partido y obviamente que eso para nosotros es una motivación extra para seguirnos jugando día a día. Pues la verdad que son compañeros muy parecidos, ¿no? Son compañeros que a pesar de, bueno, tienen 21 años, ¿no? Los dos, son gente muy veterana, gente que tiene mucha responsabilidad y creo que me estoy penetrando muy bien también con Catrinha y también puede jugar a Romigo, puede jugar a Robert, Leo, Iker. O sea que cualquiera que fuéramos ahí, vamos a hacer un Rampo. Sí, al final somos chavales todavía, ¿no? Y cuando subimos al primer equipo, cuando nos cruzamos, pues tenemos una relación de amistad súper, súper normal, súper natural y bueno, ellos pues nos transmiten esa ilusión de que sigamos luchando porque ellos lo consiguieron de un día para otro y al final es lo que nos impulsa a seguir trabajando. Fugar van es espectacular lo que le transmite al equipo, los planes de partido junto al cuerpo técnico, pues son increíbles. Yo creo que vosotros no podéis verlo, pero yo que estoy desde dentro, la verdad que el trabajo es espectacular porque llega al partido con una claridad de lo que tienes que hacer, de la unión que hay en el grupo y poco que decir, solo tenéis que pasaros a ver aquí un partido del sábado y lo que propone Jesús Calván. Bueno, pues Jesús Calván siempre nos da una charla un poco especial, un poco motivacional, él sabe transmitirnos esa energía, él es de la casa y siente mucho los colores y bueno, pues nos prepara para las situaciones que hay en el partido y la verdad que, como yo siempre digo, nos lo pone muy fácil, nosotros solo tenemos que hacer lo que más nos gusta y hacer lo que él nos transmite y fue mal, la verdad. Sí, no tengo dudas. Además, como ya te he dicho, es un entrenador que estuvo aquí en la casa, que siente los colores y estoy seguro que de ahí que unos años lo veremos en el primer equipo. Sí, desde el primer día él confió mucho en mí y yo, qué mínimo que trabajar día a día para responder porque al final esa confianza es lo que todos los futbolistas queremos y ya no solo la confianza, sino me parece increíble el trabajo que realizan y estoy seguro que el trabajo que realizan es de alguna categoría más. Obviamente en el Ucana había gente mucho más veterana, al final aquí somos chavales y estamos a lo mejor con más bromas pero me hizo aprender mucho de ese vestuario porque al final llegas aquí con una experiencia extra de vivir situaciones que a lo mejor en el Ucana pasamos situaciones difíciles y ves cómo funciona un vestuario dentro de esas situaciones y te hace madurar, creo, un poco antes. Sí, nosotros no teníamos una confianza muy grande en nosotros, sabíamos que la categoría iba a ser mucho más exigente, pero nosotros sabíamos que los jugadores que teníamos íbamos a dar un paso más porque la categoría lo exige y solo confiábamos desde el minuto en los que íbamos al final con eso. Obviamente el otro día que vi fueron 2.500, están viniendo una media de 2.000 personas y la afición yo creo que le gusta lo que proponemos, el juego que hacemos y nosotros nos partimos la cara todos los domingos por este escudo porque no hay nada más bonito que hacerlos felices a ellos. En este un dama yo creo que ya se nos acaban los calificativos, ¿no? Está jugando con unos problemas físicos y lo hace todo por el escudo, por la afición. Obviamente que nosotros tenemos el tiempo de este un dama, como tú, por ejemplo, a cada cantera. Y lo que hay que hacer es tener con ellos, jugar con él, ¿no? También, hombre, también, sí. Pero tú tienes la suerte de entrenar con él y la verdad que es espectacular. Yo creo que nos relacionamos mucho entre jóvenes, ¿no? Con Pedro Ortiz, con Camona, con Quique Sala también. He hecho mucha relación con Saúl, que también me llevo bien y me gusta nutrirme de jugar hoy en el campeón. Tengo muchas preguntas, me gusta preguntar mucho. A veces soy un juego pesado. Y, bueno, la verdad que es súper bien con todo porque todos son muy bien y sin problemas con la experiencia. Bueno, pues llego aquí muy temprano, ¿no? El desayuno, me gusta hacer mi trabajo siempre antes de entrenar. Entreno, luego trabajo posterior al entrenamiento. Como, descanso y estoy estudiando ahora para poder empezar el curso de entrenador. Por todo, que vamos con muchos nados. Y, bueno, pues pasar la tarde en eso y preparando para el próximo entrenamiento. Ya son varios los partidos. Porque, claro, nosotros ahora mismo estamos en una categoría que no sabemos lo que va a ser nuestro futuro, ¿no? Un poco incierto. Que si, por lo que sea, falla o pasa un año. O sea, que quiera yo que no, pues siempre tenemos que tener un plan B. Hombre, cuando se hace un buen año siempre llegan ofertas, ¿no? Pero eso no se lo digo, ¿no? A todos los jugadores. Pero yo tuve claro que quería seguir mi futuro aquí. Y, como ya te digo, ojalá poder en un futuro estar en un equipo enseguida. Porque la verdad que me siento muy a gusto en el club, muy identificado. La coordinación que tenemos es muy bonita. Incluso compañeros que sufrieron el año pasado, la anterior, quedando fuera del campo. Seguimos hablándonos. Y estamos muy pendientes de lo que cada uno, porque queremos que le pase a todos los de afuera. No, 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 no. No, no, no. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que los finales, con las categorías mucho más entretenidas, los partidos mucho más dinámicos, proponemos fuego más rápido, más vertical. Y los finales no pueden faltar el… Claro que tengo que estar con el primer equipo, el señor de tu cantera. También tengo un objetivo que me gustaría mucho, que sea muy bonito, que sería seguir haciendo con el Atlético. Es increíble, pero bueno, queda mucho y vamos.